¡Suscríbete! Cantinero, que todo lo sabes, me puedes decir Porque siento aquí dentro de mí, un dolor tan grande que me hace sufrir Cantinero, se fue de mi lado, no supe ni cuando, fue que la perdí Por las noches, siempre están mis sueños, y yo sin sus besos, no quiero vivir Sirveme otra copa, traiga otra botella, que en esta noche, yo tomo por ella Sirveme otra copa, sirveme otra copa, señor cantinero Quiero emborrachearme, con su recuerdo Música Cantinero, se fue de mi lado, no supe ni cuando, fue que la perdí Por las noches, siempre están mis sueños, y yo sin sus besos, no quiero vivir Sirveme otra copa, traiga otra botella, que en esta noche, yo tomo por ella Sirveme otra copa, sirveme otra copa, señor cantinero Quiero emborrachearme, con su recuerdo Música 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 Música